Muchas gracias, agradecer por la oportunidad que me permite de punto de corte para poder compartir las vivencias que tenemos en la frontera en medio de una emergencia humanitaria compleja que hay en la nación y sobre todo en medio de una precariedad como resultado de la actuación de grupos terroristas en nuestro país, que tanto se ha denunciado desde las redes y que tanta indiferencia se ha visto por parte del Estado. Empecemos con lo principal, la actualidad. Durante los últimos días se han registrado distintos enfrentamientos en la frontera colombo-venezolana, específicamente en el Estado Apuri. ¿Cuál es la situación actual en este Estado, considerando que hace dos días el ministro de la Defensa de la Administración de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, y ayer el canciller Jorge Arriaza aseguraron que todo estaba bajo control, en palabras textuales. La situación está bajo control. ¿Puede Fundarredes confirmar esta información que dieron las autoridades de la Administración de Nicolás Maduro? Bueno, mira, los que hoy dicen que todo estaba bajo control son los mismos que decían que Chávez estaba muy bien de salud, son los mismos que le han dicho al mundo que acá no hay emergencia humanitaria compleja, que acá no hay necesidad, que no hay hambre, que no hay una situación calamitosa en cada una de las regiones de nuestro país. Esos que hoy dicen que está todo controlado, semanas atrás decían que en Venezuela no hay grupos anonados irregulares, pero hoy le dicen a las Naciones Unidas que les ayuden a poder resolver esta situación, pero lo peor, le echan la culpa de la protección de la soberanía venezolana al Estado colombiano. Señalan al Ejército colombiano como responsable de que hoy el Ejército de Liberación Nacional, la FARC, el EPR y algunas células paramilitares estén en Venezuela, o algunas células de la Escola. Ahora, esos que hoy dicen que todo está bajo control son los que hasta apenas hace unos meses negaban el adoctrinamiento y el reclutamiento de niños por parte de estos grupos terroristas, pero hoy manifiestan que sí hay un reclutamiento. Son los que han vivido en un estado de negación frente a la presencia de la guerrilla en 20 ciudades del país, pero son los mismos que llaman a Miraflores a reunirse con Timochenko, con Santrich, con Iván Márquez, con Gentil Duarte. Los mismos que asesinan a los militares venezolanos son los que se reúnen en Miraflores para acordar parte de las sociedades, de lo ilícito, de lo irregular que dirigen estos grupos terroristas. Bueno, como tú mismo lo comentabas, desde hace muchos años, desde Fundarres han denunciado la presencia de estos grupos irregulares. ¿Cuáles son los grupos que desde la ONG han registrado en el Estado Apure, que es donde actualmente existe el conflicto armado? Bueno, nosotros prácticamente desde nuestros inicios como organización, hemos denunciado la presencia de grupos armados irregulares, LNFAR en territorio venezolano, y una de las cosas que más deploramos es siempre la evasiva y el estado de negación que entienden quienes voy a ostentar en mi poder. El Estado Apure, precisamente, es una de las entidades que durante años ha sido controlada por grupos armados irregulares, y es una zona en la que prácticamente los actores de esta sociedad apureña están vinculados por acción o por opción a grupos armados irregulares. Yo quiero, por ejemplo, decir que el alcalde, conocido como alias Chema, desde que era concejal, forma parte del Frente Bolivariano de Liberación, es decir, la guerrilla del FBL. Hoy, como alcalde, es el comandante de este grupo, que junto al Ejército de Liberación Nacional, históricamente se han disputado el control de este territorio. Lo que ocurre es que la FARC tiene tres grandes bloques. La FARC tiene el bloque que se sienta en el Congreso, que hace política en Colombia, pero que igual se reúne en Venezuela y que promueve ese bloque, relaciones e internacionalización de su modelo, de su cuento militarista, guerrerista y doctrinario. Pero también está el Frente de Jesús Santris y de Iván Márquez, de Colombia, en la acción política y que hace en Venezuela, lo dirige Timochenko, el otro dirige Iván Márquez y Jesús Santris, que abiertamente lo han llamado como esta organización de la nueva Marquetalia. Y el tercer bloque lo dirige Gentil Duarte, quien en los últimos meses ha venido desplazándose en territorio venezolano, específicamente en territorio apureño, para dirigir operaciones en la Victoria, en el Lula, en la Macanilla, en toda esta zona, digamos, estratégica de la FARC. Desde el mes de julio del año pasado, el Frente Décimo de la FARC recibió un ultimato por parte de Jesús Santris e Iván Márquez para que se retiraran del Estado. En este sentido, al tener una negativa de retirarse, el 19 de septiembre de 2020 ocurre una primera confrontación en el Lula, territorio controlado por el Ejército de Libertad Nacional, y se da una disputa entre el ELN contra la FARC e incursión a las Fuerzas Armadas Venezolanas para minimizar o para desplazar a este Frente Décimo de la FARC. Entre el mes de septiembre y el mes de diciembre del 2020, hubo desapariciones, asesinatos, es decir, las fricciones en estos grupos por el control de poder se hizo una constante, un común de lo mismo. El 31 de enero del 2021 ocurre en el sector La Macanilla un nuevo enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas Venezolanas y este Frente Décimo de la FARC, que realmente tiene una disputa interna, insisto, con la FARC, por el control, por la conducción y con el Ejército de Liberación también por la disputa del territorio. Es entonces el 21 de marzo del 2021 el tercer gran momento y el más prolongado que se ha extendido durante estos más de 17 días, donde hemos visto el desplazamiento forzado de personas, tenemos más de 6.000 venezolanos o ciudadanos de frontera refugiados del lado colombiano, una importante cantidad de niños, más de 2.500 niños, están en esta condición de refugiados. Hemos sido testigos, por ejemplo, de ejecuciones intranjudiciales por parte de la FAES, un órgano perverso y de estervinio que llegó a la victoria y asesinó a cinco personas, cuatro de ellas miembros de una sola familia, y simple y llanamente pues nadie ha dado cuenta de esto y por eso exigencia del Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, no solo para que nombren representantes para que investiguen, sino para que hagan las investigaciones correspondientes y señalen a los responsables de estas violaciones de derechos humanos. Durante estos días también se ha conseguido, pues lamentablemente, la caída de militares venezolanos, ocho en este conflicto extenso desde septiembre, cuatro militares que cayeron en los últimos días en un accidente de manipulación de un mortero de 120 milímetros, y lamentamos muchísimo que hoy la familia esté sorprendida. La de los desplazados, la de los militares venezolanos, y también los productores agropecuarios que han denunciado cómo han sido afectados sus semovivientes, el ganado de distintas razas que ha terminado siendo afectado en medio de esta confrontación de estos bombardeos que tiene el Frente Décimo de la FARC con las Fuerzas Armadas Venezuelanas en territorio por ahí. Aquí a este punto que considero importante recalcar, me acabas de decir lo que están pasando los ganaderos y campesinos de esta zona. ¿Cuál es esta realidad en cuanto a la denuncia de las tierras tomadas? No solamente lo estamos viendo en Apure, desde hace algún tiempo indígenas del estado Bolívar también han denunciado el tema de sus tierras, la toma de minas por parte de estos grupos irregulares. ¿Cuál es la verdadera realidad de esto? Bueno, esta guerrilla desde que ha recibido un discurso de Chávez y de Maduro que les facilita su beligerancia en Venezuela, que les facilita su reconocimiento. Han venido por varias vías, por la vía de la fuerza, por la vía de la compra, por distintas formas han venido teniendo el control del territorio fronterizo estratégico y se han esparcido por el resto del país. La verdad es que la comunidad indígena ha sido, a mi modo de ver, los más patriotas en frentear y en tratar de generar un muro de contención a estos grupos armados irregulares que tratan de minimizar a las comunidades indígenas y desplazarlas. Es el hecho, por ejemplo, esta semana nosotros mostrábamos un video en la población de Amazonas, específicamente la comunidad indígena de Piaroa, quien confrontaba a la comandante de la FARC, alias La Gata, quien pretendía decirles a ellos que tenían que reconocerlos así o sí o sí porque Chávez les había dado a ellos esa facultad y ese ahorro. Pero lo mismo está pasando en La Guajira, lo mismo está pasando en el Estado de Bolívar, porque, por ejemplo, durante este conflicto de Apure hemos sido testigos del asesinato de la maestra María Hernández y su esposo en el Estado de Bolívar, específicamente en el municipio de Sucre, donde fue tomada por parte del ELL la mina de Quino, la mina Quino, una mina de oro ubicada en esta zona estratégica del Estado de Bolívar y por la cual la guerrilla asesinó a dos ciudadanos venezolanos simple y llanamente por tener el control de estos territorios. De manera que la disputa termina siendo por controlar la explotación minera, de oro, de amante brutal y también por controlar los pasos que faciliten la actividad en la agricultura. Claro, anteriormente me comentabas que tienen registrados en más de 20 estados o en 20 estados la presencia de grupos irregulares. Ahora, conocemos que, por lo menos en Táchira, Bolívar y Apure, el factor principal sería el tema que son estados fronterizos, narcotráfico, pero en los otros estados. ¿Cómo se manejan estos grupos en otros estados y cómo reciben su financiamiento? O sea, ¿a qué actividades delictivas se dedican ellos para tener dinero? Bueno, fíjate que, por ejemplo, estamos frente a una guerra híbrida, lo que en algún momento hemos conocido que es imposible, pues hoy el Ejército de Liberación Nacional y la FARC lo hacen posible. La presencia del ELN y la FARC en Caracas, en la propia casa presidencial de Miraflores, o en el Hotel Alba Caracas, asesorando en materia de seguridad junto a rusos, chinos y cubanos al Estado venezolano. Este tipo de perversidades solo pueden ser posibles en territorio venezolano y sin duda alguna que las deploramos y las rechazamos con firmeza y esta situación no debe seguirse repitiendo. En Venezuela hay un doble discurso en quienes hoy obtendrán el poder. Siempre han negado la intervención de fuerzas extranjeras y es lo que ellos más repiten, lo que ellos más hacen, es lo evidente. Hoy lamentablemente los grupos armados irregulares no solo controlan la frontera. En la Casa de la Cultura en Santa Cruz de Aragua opera la FARC de Timoshenko y desarrolla reuniones políticas con el resto de frentes de la FARC e incluso con el Ejército de Liberación Nacional. No tiene que Timoshenko venir a la Casa de la Cultura para que su bloque político y su bloque de la guerrilla desarrolle reuniones en Venezuela. Pero tengo que decirle que, por ejemplo, el Estado Huarico tiene actividad con grupos armados irregulares. Allí ha estado, por cierto, también el señor Rodrigo Granda, quien Nicolás Maduro lo ha traído a Venezuela a hablar de paz. Un hombre que tiene las manos llenas de sangre, como Rodrigo Granda, lo traen a dar conferencias en el Estado Huarico de paz. Pero lo mismo está pasando en el Estado Monagas, o en el Estado Sucre, o en el Estado del Tamacuro, que por ser costa, por ser una zona estratégica, participan estos grupos armados para el control de redes de tráfico de personas, para el control de redes de microtráfico y narcotráfico, al igual como lo pueden coger, por ejemplo, en el Estado Falcón o en la Sierra de San Luis, del Estado Lara, donde hay presencia también de grupos armados irregulares del Ejército de Liberación Nacional. O lo que pasa en el Estado Zulia, no solo en la frontera, no solo en Jesús María Centro, en Catatumbo, en La Guajira, en Jesús Enrique Los Ás, sino en la costa oriental del lago, donde se controla a través del lago toda la actividad del narcotráfico que pueda atenerse con la costa de hecho. También nos denunciaste el reclutamiento de niños. Esto es una denuncia que desde hace un tiempo ha sido llevada por ustedes en punto de corte, en varias oportunidades la hemos reseñado. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo es este proceso para reclutar a los niños? Incluso ustedes dijeron que grupos irregulares tienen tomadas escuelas en estados fronterizos. Los padres participan, están de acuerdo en esto. ¿Qué le ofrecen los grupos irregulares a los familiares de estos niños? ¿Para ellos quizás no realizar la denuncia? ¿Para ellos permitir que los niños sean reclutados? Bueno, en primer lugar, nosotros desde el mismo 2001, año 2001, éramos unos estudiantes de la Universidad Pedagógica, en el caso, estudiaba para ser docente. Observamos cómo la guerrilla, a través de sus frentes urbanos, se incorporó a la Universidad Fronteriza a través de un movimiento llamado Movimiento 77, que era un movimiento estudiantil pro Chávez. Desde este mismo instante, la guerrilla comenzó a entender que la escuela era un lugar estratégico para su incorporación. Desde el año 2005, nosotros comenzamos a reconocer cómo las escuelas comenzaban a tener actividad doctrinante por parte de la guerrilla, a recibir revistas, a tener financiamiento y estímulo de actividades que se requerían en la escuela y que frente a la ausencia del Estado terminaba la guerrilla subsanándola, como por ejemplo pintura de infraestructura, material deportivo, financiamiento de algún crecimiento de las instalaciones o de mantenimiento de instalaciones en zonas rurales. Es en el 2007 cuando aparece la primera emisora en FM de 5 que hay ya en el espectro radioeléctrico venezolano y que finalmente está afectando a la población porque violenta el espectro radioeléctrico, pero adoctrina e hidroguiza. Entonces, digamos que para responder a tu pregunta, desde hace muchos años la guerrilla planeó conquistar la población más vulnerable, la población infantil y la población adulta. A través de dos fundaciones, Amigos de la Escuela y la Fundación 3R, se ha financiado y se ha estimulado a la población infantil para que estos hagan parte de los grupos armados irregulares. Lo que en principio fue un reclutamiento forzado, por ejemplo, el caso de María José Molina, una niña de 15 años que fue secuestrada junto a su mamá y fue luego, forma parte de la recluta del Frente 33 de la FARC. Hemos pasado de ese forzado reclutamiento al voluntario reclutamiento que puede existir en este momento por parte de jóvenes venezolanos que tendrían de encontrar en estos grupos una empresa generadora de empleo transfuncional, una empresa que da mejores salarios que cualquier otro negocio y que facilita de una u otra manera la superación a los aspectos más básicos que no se pueden resolver por la crisis económica, por la emergencia humanitaria compleja que se viene. Muy importante este punto porque me estás diciendo que los jóvenes, los niños y jóvenes venezolanos están siendo reclutados voluntariamente por los grupos irregulares colombianos a raíz de la grave situación que está atravesando el país. Sí, sin duda alguna. Es parte de la precariedad a la que puede llegar la actuación de estos grupos perversos que resulta que normalizar su presencia en el país, entenderlos como actores para la convivencia e incluso con las comunidades justificar lo bueno o lo positivo que hace la guerrilla en medio de tantas cosas malas, que no es otra cosa que aliviar el dolor, la miseria, la pena, la pobreza que tiene el pueblo venezolano. La entrega de la caja es clave, el otorgamiento de regalos, la facilitación de reparación de carreteras rurales e incluso ofrecerle a la comunidad agropecuaria seguridad son parte de las cosas que la guerrilla hace frente a la ausencia del Estado, frente a la presencia de un Estado solo a través de fuerzas armadas que lo que hacen es extorsionar a la población, que lo que hacen es afectar al productor, terminen entonces los guerrilleros ganando territorio en el imaginario social, en la representación social del venezolano. Claro, sin duda alguna, esto podríamos decir que es un aprovechamiento de la vulneración que vienen atravesando los venezolanos desde hace unos años. Es parte de los alcances que tiene un grupo terrorista frente a la ausencia del Estado y frente incluso a la evasiva del Estado de asumir su papel. Hace dos días, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, dijo esta frase, no hay forma de contener los mal extraídos de Colombia. Esto lo dijo durante la rueda de prensa para dar a conocer los últimos avances en los conflictos armados en el Estado Apure. Ahora te pregunto, Javier, ¿quién es el culpable de que estos grupos irregulares estén en Venezuela? O sea, las Fuerzas Armadas han participado, han cedido terreno nacional a estos grupos. Es evidente que Vladimir Padrino López ha confesado su incapacidad frente a la actuación de grupos armados. Esa confesión no solamente permite el relevo de pruebas, esa confesión demuestra que los generales en Venezuela se guindaron en las jinetas muchas estrellas y no fueron capaces de resolver un conflicto con estos grupos perversos que han sido socios de ellos. Porque muchos de estos generales no tienen cómo demostrar la riqueza que han adquirido a través de sus funciones como oficial. Es decir, las riquezas que tienen han sido gracias a los alcances que han tenido los puestos de trabajo fronterizos de los que han desarrollado su labor militar y eso le ha generado beneficios para poder cargar los bolsillos con dinero que hoy no le pueden justificar en ninguna parte de ellos. Pero lo que es cierto es que esta confesión de incapacidad que ha señalado Vladimir Padrino López es también una evasiva a asumir el compromiso y la responsabilidad que se tiene. Yo me pregunto hoy ¿cuántos ejercicios militares se han anunciado para defender la soberanía? ¿Cuánta chatarra militar se ha dejado de invertir en educación por comprar tanques aviones fusiles ¿para qué ha servido eso? No ha servido para beneficio de la población por el contrario los grandes vendedores de chatarra militar son los que se han beneficiado en medio de un país que se muere de hambre que se destruye su sector salud y que vive calamitosamente una emergencia humanitaria compleja de manera que esa confesión de Vladimir Padrino López yo le invitaría que renuncie al cambio porque le quedó lamentablemente grande poder resolver los problemas de soberanía de seguridad y defensa de la noción hoy no se puede decir que hay una lucha ganada contra los grupos armados irregulares cuando siguen teniendo el ELN cinco emisores en frecuencia modular transmitiendo libremente yo invito yo reto desde este espacio al señor Vladimir Padrino López que si gusta lo acompaño y lo llevo a los municipios del estado Zulia donde está la guerrilla o en el estado Falcón donde siguen desapareciendo personas en balsas que en medio de la miseria se suben a una balsa en el mar para ir a Trinidad para ir a Larúa a Curazao a un aire y lamentablemente quedan en manos de una red de tráfico de personas que promueve el ejército de liberación nacional para exportar de manera ilegal el oro que han sacado de la mina del estado Bolívar yo invito al señor Vladimir Padrino López que vayamos a la mina Quino o a la mina Guasipati que vayamos a Puerto Ayacucho y sus zonas aledañas y veamos cómo está el ejército de liberación nacional y la par dominando esta zona y desplazando a los indígenas yo reto a Vladimir Padrino López ir ahí mismo a Apure a Lorsa y a Lula y ver cómo está allí todo el bloque del ejército de liberación nacional y la par que ellos no enfrentan que ellos no confrontan o en el estado suya podemos ir también donde está el comandante Eliezer de manera que realmente nosotros estamos hartos de escuchar a un ministro de la defensa que evade su compromiso y que no hace nada para que las trochas sigan siendo un espacio de financiamiento de los grupos armados irregulares más de 180 trochas por el Zulia más de 250 trochas por el estado Táchira más de 110 trochas ilegales por el estado Apure solo dan cuenta de las autopistas de lo ilegal que hay en territorio venezolano yo reto al señor Vladimir Padrino López que por ejemplo explique por qué el aeropuerto Juan Vicente Gómez de San Antonio del Táchira está cerrado para vuelos privados pero siguen llegando y saliendo violentas de allí yo por ejemplo me pregunto qué pasa con las pistas clandestinas más de 80 en el estado Zulia más de 60 en el estado Apure el régimen dice dinamitarlas eliminarlas pero siguen multiplicándose cada día más como el virus yo por ejemplo quisiera que me explicaran si todo está controlado los que hoy ejercen el poder por qué cada 6 horas mueren de manera violenta un ciudadano en los estados fronterizos 1.613 muertos se documentaron en el año 2020 y las cifras siguen manteniendo una línea en el tiempo una línea de comportamiento de la perversidad las desapariciones los enfrentamientos armados de manera que estamos frente a un régimen cínico totalitario que violenta derechos humanos que persigue a la prensa por informar y allí están los dos periodistas que la semana pasada desaparecieron y robaron sus equipos así como todos los activistas que hoy no tienen ni siquiera un teléfono como comunicarse gracias a la actuación pervertida y malandra que ha tenido la guardia nacional bolivariana por supuesto ahora Javier desde muchísimos años no solamente en la administración de Nicolás Maduro también con el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez Frías escuchábamos comúnmente es culpa de Colombia lo que sucede en la frontera es culpa de Colombia es culpa de las fuerzas armadas colombianas ellos no están haciendo su trabajo hace poco Nicolás Maduro en medio de todo este conflicto que está presente en Apure dijo son paramilitares disfrazados de guerrilleros para negociar con el narcotráfico para los ciudadanos que están en los estados fronterizos quizás sepan diferenciar entre los guerrilleros y los paramilitares el venezolano común puede simplemente decir son grupos irregulares son guerrilleros ¿cuál sería esta diferencia? porque se entiende como que si la administración de Nicolás Maduro estuviera defendiendo a cierta parte de la guerrilla y rechazando a los paramilitares bueno miren en primer lugar la verdad para mí los paramilitares y los guerrilleros son la misma calidad de deplorable de organizaciones que afectan la dignidad humana yo rechazo cualquier grupo irregular que afecte la integridad humana y que afecte el desarrollo de una sociedad la diferencia que existe en la práctica es que los grupos paramilitares han sido muy reducidos y los pocos residuos de estas organizaciones que hay solo están en línea limítrofe agilizando su actividad en narcotráfico de microtráfico y de contrabando la diferencia es que el ejército de liberación nacional y la FARC han tenido en el estado venezolano unos agitadores de estas organizaciones un facilitador de las operaciones en doble discurso mientras mandan a los soldados a la frontera a atacar a la guerrilla lamentable y tristemente en Miraflores se sientan los jefes de estos asesinos que terminan llevándose la vida de humildes ciudadanos de familias pobres que han tenido a un hijo oficial para que pudiera levantar la familia el orgullo de la sociedad y hoy mueren en manos de estos grupos terroristas por el silencio por la actuación cómplice y por la mirada indiferente que han tenido con la actuación perversa de estos desregulares Javier Tarazona y Fundarres también denunciaron o han comentado que desde el 2017 en Venezuela hay reuniones con líderes negativos podríamos decirlo así como son Timochenko Iván Márquez y Tranch y Santrich con la administración de Nicolás Maduro ¿cuáles serían estos vínculos o cuáles serían los objetivos de estas reuniones? Mira las reuniones de ellos públicamente han sido la de la mayor asociación posible que permita consolidar su actividad ligada al narcotráfico a la internacionalización de su modelo a todo el tema de la carrera armadista y el discurso de confrontación bélico de forma constante esos son los elementos que caracterizan las relaciones de estos personajes Ahora y para finalizar nuestra entrevista ¿cuál es la realidad de los desplazados del Estado Apuri? La administración de Nicolás Maduro habla de una cifra de 3.000 sin embargo ustedes y otras organizaciones no gubernamentales están hablando de más de 6.000 desplazados ¿cuál es su situación actualmente después que abandonaron sus hogares después que medios colombianos porque además cabe resaltar que los periodistas venezolanos no hemos tenido la oportunidad de acercarnos hace poco detuvieron a dos de nuestros colegas junto a dos activistas ya lo comentaste desde tu organización por el simple hecho de ir a mostrar la realidad que estaba pasando en el Estado Apuri las noticias que hemos obtenido en nuestro país es gracias a medios colombianos que han logrado entrevistar a estos venezolanos desplazados para la frontera colombiana ¿cuál es su situación actual? ¿cómo es el tema de la vulneración de los derechos humanos que ellos están sufriendo? no sé si nos puedes dar o aportar algún dato para ellos realizar una denuncia en caso de todo esto que ha pasado durante estos últimos días si existen organismos internacionales que están brindando ese apoyo a nuestra población yo quiero aprovechar la ocasión para decirte que ha habido dos momentos de desplazados por parte de la actuación de estos grupos perversos en Venezuela un primer momento antes de los conflictos en septiembre o incluyendo el conflicto de septiembre en enero y muchos ciudadanos venezolanos que eran propietarios de fincas en Apure les tocó vender las fincas a la guerrilla el precio de gallina flaca es decir a cualquier aporte que le dieran en segundo lugar luego del conflicto del 21 de marzo más de 6.000 personas han movido su cotidianidad de manera forzada y hoy son refugiados no solo en Arauquita donde hay un registro superior a los 5.000 sino en poblaciones como Zaravena y Arauca e incluso donde no hay ningún registro de estos desplazados porque simple y llanamente tienen familia y al otro lado o han logrado tener algún amigo que les permita refugio en su casa esa situación se suma al desplazamiento interno que hay producto de conflicto y sin duda alguna que esto forma parte de una acción estratégica de opacidad por parte que dirigen el poder les importa silenciar desinformar les importa distraer la atención de la opinión pública yo he escuchado hace unos días por ejemplo como un personaje que no se le puede llamar periodista porque es un palangrista en venezolana de televisión decía que no había existido un desplazamiento forzado de personas de la victoria hacia Colombia y eso había sido una simulación había sido un acto simulado bueno ellos siguen en un comportamiento evasivo el hostigamiento que hay contra nosotros por ejemplo por mostrar lo que está ocurriendo es enorme los ataques a nuestras redes sociales los ataques a nuestra integridad incluso hace unos días avaliaron la casa de un reconocido dirigente del estado táchida donde en su sede administrativa operamos varias organizaciones de la sociedad civil a través de talleres de reuniones y este tipo de hostigamiento se hace en la constante buscando silenciar buscando matar al mensajero y no resolver el verdadero problema que está afectando la gente de la sociedad se convirtió a la sociedad la sociedad en la sociedad de la sociedad Gracias por ver el video